La verdad que hemos tenido una concurrencia buena, así que estamos muy contentos. La verdad que, bueno, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, estamos muy contentos por la respuesta a nivel social, porque, bueno, la gente nos pregunta, se informa, quieren saber cuáles son los síntomas, cómo hay que pedir los análisis, y bueno, y nosotros, como siempre digo, esa es nuestra misión, guiarlos y tener una calidad de vida mejor para los celíacos y para los futuros celíacos y familiares. Así que, bueno, ese es nuestro deber de informar, concientizar, educar y apoyar a toda la comunidad celíaca y no celíacos que en algún momento lo pueden llegar a hacer. Sí, de esto no escapa nadie, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Es lo que yo siempre... En el país hay 500.000 celíacos y solamente 200.000 lo sabemos. O sea que hay un montón de personas que pueden llegar a padecer celiaquía y no lo saben. Pero, bueno, esa es la lucha de poder concientizar y educar para que en un futuro tenga una calidad de vida mejor aquellas personas que sean diagnosticadas. Antes del diagnóstico, ¿cuál es el primer síntoma? A ver, o que uno tiene que prestar atención. En realidad, uno habla, como siempre digo y lo aclaro, desde la experiencia, ¿sí? Los síntomas, personalmente, mis síntomas fueron muchos. O sea, siempre hay un detonante. Generalmente, en mi caso, bueno, fue después de una gran angustia, de una muerte de un ser querido. Bueno, ahí empecé a andar mal, a sentirme mal. Me trataban por úlceras, por hernias de hiato, por nervios. Y, bueno, hasta que no di más, me fui a otra ciudad, a Buenos Aires específicamente, hacerme los análisis allá, me atendió un gastroenterólogo especialista en celiaquía. Y, bueno, el mismo día me hicieron los análisis en sangre y ahí se me detectó. Pero, a ver, esto no es para crear paranoia en la sociedad, ni mucho menos. No es porque uno tenga vómitos o diarreas o abdomen prominente o caída de pelo o uñas quebradizas. Quiere decir que sea celíaco o que vaya a ser celíaco. Eso se va a encargar el médico, de cabecera, el médico clínico, de hacerle los análisis y, bueno, y ver. Por ahí viene por otra cosa, o sea, cada... Por supuesto, no, no. Es como, bueno, una alerta desde tu experiencia, ¿no? Claro, exactamente. Uno siempre trabaja, y en este grupo trabajamos desde la experiencia y para concientizar y educar todo desde la experiencia. O sea, en la parte médica, justamente los médicos están para eso, para pedir los análisis y, bueno, y ver a ver si todos los síntomas, la sintomatología que tienen, coincide con esta patología que puede llegar a ser celíaco y no saberlo. Ustedes somos, Asela es lo que es hoy en Salto, y, bueno, siendo el Día Internacional de la Enfermedad Celiaca, festejamos los logros que hemos, como lo decíamos hoy con las chicas, los logros que hemos tenido hasta ahora y seguimos peleando y en esta lucha diaria del celíaco y el familiar celíaco también, porque eso tenemos que agradecer a toda la familia que siempre nos acompaña, a los amigos. Hoy una de las chicas también lo decía en una nota, cuando llevamos nuestros hijos celíacos o cuando uno va a un lugar, se ocupan de nosotros, saben cómo tratarnos, saben cómo manipular los alimentos y la verdad que eso es maravilloso para toda la comunidad celíaca, que el otro se ocupe y que no está exento de que le pueda pasar el día de mañana también.